Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, platicamos con Laura Arby, su presidenta de la Federación de Médicos Veterinarios, quien nos habló sobre los desafíos de carácter académico, profesional y social que las mujeres deben enfrentar dentro de esta profesión, así como de la evolución generacional en el sector. Los invitamos a leer la historia completa. Con este mismo enfoque de conmemoración en la Cámara de Diputados, aprobaron una reforma a la Ley de Organizaciones Ganaderas, relacionadas con la aplicación del lenguaje inclusivo para dar voz y voto a este segmento en las mesas y consejos directivos de dichos organismos. Belusda anunció que en 2026 serán efectivas las nuevas regulaciones del etiquetado, producto de Estados Unidos, que solo podrá ser implementado por carne y huevos de animales nacidos, criados, engordados, sacrificados y procesados en ese país. Las autoridades mexicanas y canadienses reprobaron esta decisión, al considerarla discriminatoria en materia comercial. Respecto a este tema, Juan Carlos Anaya aseguró que al existir el TECMEC, la implementación de dicha medida no está justificada, y será necesario que las secretarías de Agricultura, de Economía y de Relaciones Exteriores inicien un diálogo estrecho con el gobierno estadounidense para intentar revertir la decisión. Durante el foro Mitos y Realidades de la Carne Roja, organizado por la USMIF, se posicionó esta proteína como un aliado en el cuidado de la salud, pues su consumo es recomendado durante diferentes etapas de la vida, como el embarazo y la vejez, ajustando las raciones de acuerdo con el consejo de un especialista. Gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.